Va usted para el analista económico Hugo Maúl, el gobierno no necesita reformar la constitución política de la república para tener una participación accionaria en una empresa. Para el economista Hugo Maúl, no se necesita reformar la constitución para que el estado pueda tener el 40% de las acciones de empresas que explotan recursos naturales. Según Maúl, esto ya se hizo y se puede hacer por otras vías. Es bien importante decir que el estado no necesita reformar la constitución para poder tener el 40% de participación en un proyecto minero. Puede generar una ley de regalías donde decida poner ese número. Podría crear una empresa estatal en la cual decide ser dueño del 100%. Es decir, una reforma constitucional para poner un número específico de cuánto es la propiedad del estado. Nos parece a nosotros que es algo que no tiene lugar en una constitución y que hoy de quererlo hacer el estado lo puede hacer porque tiene los mecanismos como lo ha hecho antes. Cuando era dueño de barcos, cuando era dueño de la empresa eléctrica, cuando era dueño de los teléfonos, que tenía el 100% de participación. La constitución es para temas generales, para normas generales, no para casos tan específicos como una participación del estado en un proyecto. La estructura de la compañía, cuando decida de la industria eléctrica, cuando era dueño, de todo esto también era dueño de la bondad de la comunidad. ¡Gracias!